Bienvenido, bienvenida al formulario digital para inscribirse al proceso selectivo de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Cualquier candidato o candidata puede acceder al sistema de forma gratuita vía internet desde los distintos rincones de nuestra América. En caso usted no tenga cadastro, el primer paso es realizar este procedimiento. Al realizar el cadastro, usted deberá registrar una contraseña. Guarde las informaciones cadastradas, pues ellas serán utilizadas para el login. En caso que usted ya esté cadastrado, basta realizar el login con los datos anteriormente cadastrados. País de nacionalidad, número de documento, contraseña registrada. Después de la realización de su cadastro y tu login, en el sistema deberá realizar tu inscripción inseriendo todos los documentos solicitados en la convocatoria. Este atento. Modalidades de postulación, demanda social y demanda general. Caso opte por demanda social, deberá estar atento para comprobación de la convocatoria. Proficiencia lingüística. Solamente postulantes de países que no sean hispanohablantes deberán enviar uno de los documentos de comprobación de proficiencia de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.